Hoy en Fafenautos te vamos a presentar una Jeep Renegade versión Sport del año 2019. Su ancho, sin contar los espejos, es de 1,79 m y con los espejos es de 2,01 m. Tiene un largo de 4,23 m y un alto de 1,66 m. Tiene sensor de estacionamiento trasero. Esta versión viene con motores Torque de 1,8 litros NAFTA de 128 HP que cuenta con cadena de distribución. La capacidad del baúl son de 260 litros. Cuenta con cámara de retroceso. En su interior, cuenta con una pantalla táctil de 5 pulgadas. Tiene doble airbag, frenos ABS, climatizador automático, levantaviros en las 4 ventanillas con one touch. Tiene tan solo 12.500 km. Visitanos en nuestra página web www.fafenautos.com.ar y en nuestras redes sociales como Fafenautos.